cobrar y pagar en odú es muy sencillo ya que desde cada comprobante de compra o venta tú puedes registrar el pago directamente y luego conciliar ese pago en un extracto bancario un caso frecuente al momento de cobrar y pagar es el de los anticipos cuando la compañía ha registrado un pago anticipado a veces sin un documento de por medio pero dicho pago será aplicado posteriormente a una factura en el momento en que se emita o se registre esta operación es conocida como anticipo puede ser de clientes o de proveedores hoy voy a hablar del anticipo a proveedores pero si bien es un tema de cobranza sencillo no lo voy a enfocar para usuarios de registro de cobranza o de pago sino para usuarios que tienen conocimientos de contabilidad un poco más avanzados porque voy a utilizar terminología contable un poco más técnica si eres parte del equipo contable o analista funcional de odú que requiere comprender cómo funciona el sistema tienes que ver este vídeo este documento que es una factura de proveedor registrada es una transacción económica que ya figura en la contabilidad a través del registro de un asiento contable que contiene el gasto el impuesto y la cuenta por pagar esta cuenta por pagar es de naturaleza acreedora si el sistema identifica que esta misma cuenta para este proveedor tiene saldos contrarios a su naturaleza es decir saldos deudores nos va a mostrar aquí en la parte inferior todas aquellas saldos o registros deudores que están pendientes por aplicar eso fácilmente nos ayuda a conciliar tanto cuentas por pagar con saldo acreedor con aquellas que son de saldo deudor pero aquí es donde voy a repetir por si no ha quedado claro porque muchos me preguntan siempre lo mismo pero por qué no veo aquí las cuentas pendientes por conciliar en algunos casos repito otra vez el sistema detecta que para este proveedor tengamos la misma cuenta contable sólo que con registros de su naturaleza contraria es decir si aquí tenemos un saldo acreedor o sea un pasivo que ha incrementado una cuenta por pagar y el sistema detecta que para este mismo proveedor en la misma cuenta contable hay registros con saldo deudor o con importes en el debe esos registros que no hayan sido conciliados nos van a aparecer aquí qué significa que si tengo cuentas por pagar para el mismo proveedor pero en otra cuenta contable no los voy a ver aquí qué más significa que si esos registros ya han sido conciliados tampoco los voy a ver aquí aunque pueda parecer obvio pero entender bien este funcionamiento nos ayuda luego a analizar las cuentas porque si por ahí registré algo que creo que debe aparecerme aquí y no lo veo voy a tener que hacerme análisis de este proveedor de cuentas por pagar para ver quizás se registró en otra cuenta contable quizás lo concilié en otro proceso y ya no está pendiente por aplicar como es de costumbre siempre nos gusta mostrar o ejemplificar todo con casos prácticos reales vamos a registrar un pago antes de registrar el pago tenemos que saber que odú hace muchas conciliaciones de manera automática esto significa que ya no va a requerir un paso más de conciliar si yo registro un pago como lo voy a hacer en este momento de mi cuenta de banco bcp voy a pagarle a este proveedor 200 soles yo le voy a pagar ahora el día el mismo día digamos 29 de julio hay un saldo abierto no hay problema lo validamos y en la factura ha disminuido el importe de la cuenta por pagar ya no le debo 236 únicamente 36 soles porque hay un pago el día 29 a través del banco bcp de 200 soles en tal fecha yo ya no tengo que conciliarlo el sistema ya lo concilió en automático a qué me refiero con la conciliación si nos vamos aquí a pagos lo que vamos a encontrar es que para el día 29 de julio el sistema ha registrado contablemente una salida de dinero con una disminución de un pasivo la disminución de la misma cuenta contable relacionada al mismo proveedor por 200 soles y este importe que está en el debe de 200 soles ha sido conciliado con el importe que está en el haber de la factura vamos a ver la factura recuerden la factura que nos generaba una un saldo acreedor de esa misma cuenta esos 200 en el debe con esos 200 en el haber se concilian y el sistema detecta que la diferencia de 36 es lo que estamos debiendo en este caso la conciliación es automática porque una vez que registro el pago ya tanto el registro de la cuenta de pasivo en el debe y en el haber se concilian entre sí sin que yo tenga manualmente que identificar este se cancela con este ya no es necesario la mayoría de transacciones que tienen que ver con bancos registran una conciliación automática lo que nos facilita muchísimo el trabajo pero veamos el caso del anticipo recordemos que ahorita yo pagué y directamente cancelé este comprobante porque ya tenía previamente el comprobante registrado pero qué va a pasar si yo le pago a este proveedor sin tener la factura lo que se conoce como un anticipo vamos a registrarlo primero eliminemos este pago que acabamos de realizar para que nos deje el saldo abierto lo cancelamos verificamos aquí ya nuestro proveedor tiene la deuda como en el inicio si esta factura la recibimos el día 29 de julio vamos a crear el caso en donde le vamos a pagar el primero de julio un adelanto de 200 soles un anticipo nos vamos a pagos vamos a registrar manualmente un pago a centinel de 200 soles el día primero de julio a través de una cuenta bancaria nuestra cuenta de soles le estamos pagando esa cantidad confirmamos y ya tengo registrado un anticipo que puedo conciliar con mis bancos como tengo un movimiento de efectivo fuera del extracto bancario aquí en apuntes contables tengo una salida de dinero que tiene que ser trazada con bancos esta salida que ahorita está en mi libro mayor o mi libro diario que está en la contabilidad todavía no ha sido importada a través de los extractos bancarios y relacionada con una línea de extracto específica eso se hace en el proceso de conciliación pero además tenemos registrado un saldo deudor en la cuenta por pagar a nombre de centinel que todavía no ha sido conciliada porque porque no hay factura no hay una cuenta por pagar contra que conciliarla al menos no lo hay el primero de julio que realizo el anticipo sin embargo que va a pasar el día 29 de julio me llega el comprobante lo registramos y una vez que el comprobante es registrado o duque nos facilita siempre la tarea primero nos avisa tiene débitos pendientes para este proveedor claro porque acabo de hacer un anticipo el primero de julio veo aquí abajo y ya nos muestra el débito que hemos realizado el sistema no hace una conciliación automática hay un saldo acreedor creado por esta factura en el haber pero luego tenemos el débito que venía del primero de julio si yo quiero aplicar ambos le voy a dar clic aquí en agregar pero recordemos por qué nos aparece esto primero porque esa cuenta por pagar está a nombre de centinel además es la misma cuenta contable que tenemos registrada y por último están pendientes de conciliar entonces nos aparece aquí dando la oportunidad de conciliarlo le damos agregar y esta factura ha sido conciliada ahora tenemos un saldo por pagar de 36 lo que acabo de hacer es una aplicación de anticipo si se han dado cuenta la pregunta aquí importante es por qué el anticipo se registró por defecto en la cuenta de por pagar 4212.001 recuerden que cuando yo hice el pago el primero de julio de ese anticipo no indique una cuenta contable simplemente registré que con esa fecha de mi banco de crédito en mi banco en soles salió 200 soles para este proveedor no le indique en ningún momento la cuenta como el sistema supo lo puedo ver aquí en apuntes contables que tenía que registrar este anticipo en la cuenta 4212 que es la misma que tiene la factura de dónde apareció esta cuenta eso lo ha tomado del socio del partner de centinel dentro de la ficha del cliente o proveedor del partner tenemos un apartado contabilidad donde registramos la cuenta por pagar que vamos a utilizar cada vez que realicemos anticipos a este proveedor está bien que usemos esa cuenta la misma cuenta con que se registra el por par de la factura para el anticipo yo considero que la respuesta es depende y de quién depende del contador del jefe de administración que tienen que entender cómo funciona o do y según su entendimiento van a definir sus procesos y los controles que les interesa llevar por ejemplo a mí no me gusta que los anticipos se registren en la misma cuenta por pagar que lo hacen los comprobantes de compra porque por varios motivos primero por un tema de uniformización de información financiera en donde las nif y los manuales en perú nos piden que los anticipos se reclasifiquen como cuentas por cobrar entonces si mis anticipos suelen sobrevivir al mes es decir son operaciones muy frecuentes y de un periodo a otro tengo que en mis estados financieros incluir anticipos y tengo que presentarlos en una partida diferente que es cuentas por cobrar u otras cuentas por cobrar entonces es más fácil gestionarlo en una cuenta contable diferente además de esta manera no distorsiona tampoco los ratios que hago sobre las cuentas por pagar y sobre eso nos facilita el análisis porque los anticipos requieren una especial atención y un criterio de análisis diferente al tenerlo en una cuenta contable separada nuestro analista contable ya lo puede analizar de una manera más apropiada sin embargo podría decidir no utilizar una cuenta diferente si los anticipos no son tan comunes y usualmente si se da un anticipo se cancela en un periodo de tiempo muy corto por un tema de practicidad y costo-beneficio podría decidir manejarlo como les acabo de mostrar utilizando la misma cuenta de la factura como la cuenta de anticipo esto además facilita la gestión porque como vieron directamente en la factura le doy agregar y rápidamente se concilia contra el anticipo pero ahora les voy a mostrar cómo proceder de la manera en que a mí me gusta manejar los anticipos lo primero que voy a hacer es a nuestro proveedor le voy a configurar una cuenta diferente de anticipo nos vamos a contabilidad y vamos a escoger una cuenta exclusiva para anticipos para este proveedor vamos a eliminar el pago que hemos hecho para hacer el ejemplo desde cero nos vamos a pagos y cancelamos este listo empezamos de cero ya la factura el 29 de julio está por la deuda total pero un mes antes el primero de julio hicimos un anticipo este proveedor cómo se registró ese anticipo vamos a registrarlo aquí con ustedes igual voy a pagar de mi cuenta bancaria en soles 200 soles a centinel este pago va a ser realizado el primero de julio no le indico una cuenta contable de anticipo pero recuerden que ya lo modifique en el socio entonces cuando confirmemos este pago el anticipo va a estar dirigido a la cuenta contable específica de anticipo si yo hago un análisis voy a tener una cuenta de anticipo que analizar y por separado las cuentas por pagar pero qué implicancia tiene esto que si nos vamos a nuestras facturas de proveedores ya no voy a ver aquí en mi factura el importe para conciliar este apunte contable porque ya están en cuentas diferentes cómo hago en este caso fácil vamos a registrar un pago por esta factura pero ya no vamos a pagarlo con una cuenta bancaria porque lo que vamos a aplicar aquí es un anticipo de proveedor por 200 soles este anticipo se aplica el mismo día en que nos llegó la factura porque ya estaba pagada desde el primero entonces el día que nos llega la factura voy a aplicar esto al anticipo lo validamos aquí ya está aplicado pero falta conciliar cómo lo conciliamos contabilidad conciliación buscamos sentinel y aquí lo tenemos ya nos muestran las cuentas de anticipo tanto deudor y acreedor que podemos conciliar entre sí recordemos cuando se generan esto la primera es el día primero de julio que le pagué salió dinero de mi cuenta bancaria para pagarle 200 soles al proveedor que un anticipo pendiente si yo tengo que emitir un informe al primero de julio lo que voy a ver en otras cuentas por cobrar probablemente o en una partida separada por lo menos va a ser anticipo por 200 soles a este proveedor todavía no tengo la factura por pagar una vez que me llega la factura esa factura es cancelada contra un anticipo que es lo que me crea este segundo registro el día 29 de julio y lo que yo hago acá es simplemente conciliar ambos lo concilio y ya está terminé todo el proceso de conciliación de anticipos y mi factura por pagar está con el saldo real es muy sencillo de entender ojo que esto como les digo es para un nivel un poco más técnico tienen que verlo con su contador administradores responsables de establecer políticas de control en la persona que simplemente se dedica a cobrar o a pagar no tiene que ver este vídeo a ellos hay que explicarles cuáles son los tres clics que tienen que utilizar para cobrar o los dos clics que tienen que utilizar para pagar es sencillo pero ya cuando se tenga que hacer un análisis de tesorería si se va a requerir entender esta dinámica el conocimiento que he tenido que aplicar para poder establecer mi procedimiento de anticipos no es nada que ya no sepan porque en este punto saben utilizar el botón de registro de pago desde una factura así como el pago desde proveedores y saben cómo se crean y configuran diarios entonces he usado el conocimiento que ya tenemos es parte de las capacitaciones que hemos tenido y lo he implementado en un proceso que ahora voy a seguir en mi compañía y como contador de qué me tendría que preocupar de que las cuentas estén bien configuradas de acuerdo al proceso que voy a implementar porque si lo que quiero es no tener más trabajo de análisis después me aseguro de que la configuración sea correcta pero esa configuración no se la delego a la persona que registra pagos ojo la hago o se le encargo que la haga mi responsable contable o el responsable del análisis de tesorería o del análisis de cuentas contable que no siempre es la misma persona que registra los pagos en este caso la contabilidad es transversal a todo el proceso y va a tener que trabajar con las distintas áreas asegurar la configuración para que todo lo que el sistema contabilice de manera automática esté bien registrado pero esa configuración financiera contable es del lado de contabilidad y establecer las políticas los controles el procedimiento que van a seguir con odú que como ven odú es flexible permite varias maneras de trabajo pero quien decide cómo se va a trabajar es quien tiene la autoridad administrativa y financiera y dependiendo del tamaño de la empresa podría entrar a tallar también el controller síguenos en las redes sociales para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido que le va a interesar a tu gestión y a tus resultados si tienes internet ahí nos vemos